Bueno, estamos hablando aquí de un tema tremendamente doloroso. O sea, realmente una ruptura de pareja tiene un impacto emocional para la persona equivalente a la muerte de un familiar. Realmente es un duelo en toda regla. Hay personas que lo viven como un abandono, lo viven como un desgarro, lo viven como un fracaso súper profundo. Con la diferencia de que cuando un familiar nos abandona, lo soltamos, lo aceptamos. Sencillamente, tarde o temprano, no nos queda más remedio que aceptar que esa persona se ha ido. Pero cuando rompemos con alguien, cuando tenemos un fracaso amoroso, siempre nos queda el componente esperanza. Nos torturamos a nosotros mismos, vivimos en el pasado pensando en que existe la posibilidad de volver, de recuperar a esa persona, de volver a los viejos tiempos. Nos soltamos, nos deprimimos, nos agarramos a esa idea obsesiva y eso nos hace sufrir enormemente. Bueno, yo soy Covadonga Pérez Lozana y voy a tratar de dar luz a este asunto que tanto dolor y tanto malestar nos genera y que tanto nos frustra. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que sentir este dolor es normal. Todas las personas tenemos apego y todas las personas tenemos una serie de creencias vinculadas a la pareja que lo convertimos en el sumum de la realización personal de un individuo. Convertimos la pareja en ese concepto, en eso que todos queremos tener, que todos queremos alcanzar. Crecemos con los cuentos del príncipe, la princesa. Crecemos con todo el romanticismo, nuestras culturas, nuestras sociedades se sustentan en la idea de que un día voy a poder conocer a alguien que va a ser mi media naranja, que me va a completar, con quien voy a poder ser feliz. De modo que nos pasamos todas nuestras vidas esperando que alguien aparezca para poder consumar ese sueño de la pareja ideal, de nuestro príncipe. Y por fin alguien aparece. Y cuando nos vemos incapaces de perpetuar la relación, cuando al final aquello hace aguas, a pesar de que la vida lleva dándonos avisos en el tiempo y ya lo hemos estado viendo venir, el impacto es tan grande que pasamos por una etapa inicial de negación. No lo queremos aceptar, no puede ser, no me puede haber abandonado a mí, no, con todo lo que he hecho por él. Luego pasamos por una etapa terrible de culpa. Nos sentimos defectuosos, nos sentimos malos, nos sentimos que yo no lo sé hacer, que yo fracaso, que yo no soy digno, que yo no lo consigo. Nos comparamos, vemos que otras personas lo consiguen y yo no. Siento que yo nunca lo voy a lograr, que además van pasando los años y me estoy haciendo mayor. Y como que no va, como que yo no consigo amoldarme a esa idea. Bueno, lo primero que quiero que entendamos es que nosotros tenemos unas creencias vinculadas a las relaciones de pareja que no son reales. Nosotros pensamos que si una relación dura mucho tiempo es porque es buena y que si una relación es corta es porque es mala. Bueno, lo primero que tenemos que soltar es esta creencia. Esta creencia nos limita, nos perturba, nos hace sentir defectuosos porque yo no consigo ese largo plazo y nos lleva a aguantar en relaciones caóticas y disfuncionales donde no somos felices con tal de acogernos al modelo, con tal de que yo me adapte al modelo, aguanto lo que sea para tener una relación a largo plazo. Tenemos que aprender que las relaciones no son buenas o malas en función a un horizonte temporal porque yo puedo estar aquí en este instante gozando, disfrutando, compartiendo de corazón con el otro y eso no hace mi relación ni mejor ni peor. Y quizás hay personas que se pasan una vida entera juntos y están aguantando, como decían nuestras abuelas, que dicen nuestras abuelas, ¡Uy, es que los jóvenes de ahora no aguantáis nada! El objetivo no es tener una relación a largo plazo, el objetivo es ser felices. Entonces, como nosotros tenemos, nos han educado en el amor para toda la vida como un objetivo vital que tenemos que conseguir, cuando no llegamos a ese para toda la vida, ¿qué hacemos? Sufrimos. Cuando si fuéramos capaces de entender que lo único importante es que disfrutemos de cada instante y vivamos en presencia o mindfulness sin permitir que nuestra mente nos torture con pensamientos del pasado, que nuestra mente nos cuente que las cosas deberían de haber sido de otra manera, que yo me equivoqué, que lo hice mal, que fracasé, que no lo consigo, que mis amigas lo consiguen y yo no. Y que... Porque ese tipo de pensamientos nos desconectan del presente y nos impiden disfrutar. De modo que lo primero que tenemos que soltar es la idea de que una relación tiene que ser para siempre y entender que este era un modelo que funcionaba con nuestros abuelos, pero que por alguna razón, luego vamos a verlo más adelante, este modelo está empezando a hacer aguas. Ya no funciona como antes, como que ya las parejas no duran toda la vida como duraban antes. ¿Y por qué? Vamos a ello. Vale. Otra cosa que tenemos que entender es que nos han educado en que si yo tengo pareja, algo funciona, algo está bien conmigo. Es decir, me adapto al modelo de lo socialmente preestablecido. Tengo pareja, algo está bien conmigo, lo estoy haciendo bien. Esto es mentira. Mentira. No tiene nada que ver. Dependiendo de en el momento evolutivo en el que estés, puede que necesites una pareja o puede que necesites estar solo para tu evolución. No existe un modelo mejor que otro. Pero para poder entender esto en profundidad, debemos de entender un concepto muy importante. ¿Cuál es el propósito de una relación de pareja? ¿Para qué estamos en pareja? Y me vais a decir, no, porque es lindo, porque es bonito, porque es cómodo, porque compartimos, porque somos animales y es una función de supervivencia, reproducirnos, perpetuar la especie. Vale, sí. Pero desde un punto de vista espiritual, vamos a ponernos trascendentes, desde un punto de vista metafísico, ¿para qué estamos en pareja? ¿Cuál es el propósito de una relación de pareja? Una relación de pareja tiene el propósito de hacernos conscientes, de sanarnos, de elevarnos al siguiente estado conciencial, de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Una relación de pareja está diseñada desde el punto de vista espiritual para hacernos de espejo de nosotros mismos para poder ver aquellas áreas en las que en mí todavía existe sombra y poder transmutarlas y convertirlas en luz. ¿Qué significa esto? Nos vamos al iceberg de la personalidad. Supongo que todos conocéis este iceberg que desarrollaron los psicoanalistas que nos mostraba que solamente un 5% de nosotros, un iceberg, solamente un 5% de nosotros es el consciente mientras que todo el 95% restante es el inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el consciente, esta es la parte que Covadonga conoce acerca de sí misma, la parte que Covadonga sabe acerca de sí misma, esa parte que no, soy extrovertida, soy abierta, hablo mucho y este es el inconsciente que es una incógnita para mí misma, es decir, no sé lo que es pero resulta que el inconsciente es el que está gobernando mi vida, es el que está creando realidad, es el que está emitiendo un sistema de pensamiento que es el que está generando este mundo, Matrix, este holograma, es decir, este espejo que es la vida, ¿vale? Yo estoy emitiendo desde mi inconsciente una realidad que se procesa y se materializa y se tangibiliza en este mundo que percibimos por los 5 sentidos. Yo me veo a mí misma como perceptora pero en realidad no soy una perceptora, en realidad soy una creadora pero como estoy creando desde mi inconsciente pues aunque soy creadora me creo que soy una víctima merced a los avatares del destino, de las circunstancias, de lo que ocurra cuando en realidad la realidad emana de mí, yo la estoy creando pero el juego de la vida consiste en que tú te olvides de eso y tú te creas que tú estás a merced de las circunstancias, tú estás creando. Entonces, ¿por qué? si yo soy el creador y no soy una víctima ¿por qué genero tanto desamor? ¿por qué genero tanto dolor? ¿por qué genero tanto caos en mi vida? Si yo soy el creador ¿por qué genero tantas situaciones que me hacen daño? ¿por qué genero tantas situaciones que me hacen sufrir? Porque no me conozco porque estoy creando desde el inconsciente porque no me conozco a mí misma y entonces como no sé quién soy todavía no sé manejar mi poder todavía no sé ejercer mi enorme poder y como no sé ejercer mi enorme poder todavía genero caos, problemas, frustración, dolor y entonces llega el universo la vida que es un juego muy mágico y muy sabio que siempre nos provee a cada instante lo que necesitamos para nuestra evolución y nuestro desarrollo y nos pone enfrente un espejito un espejito que es nuestra pareja que justo nos refleja lo que yo necesito ver para sanarme es decir es como si yo tuviera es como si yo tuviera unos ingredientes de luz y sombra es como si yo una parte de mí fuera luminosa amorosa y otra parte de mí fuera miedo una parte de mí fuera oscura porque todos los seres humanos somos duales en todos los seres humanos existen las dos partes la parte de luz y la parte de sombra y entonces la vida tiene ese mágico mecanismo por el cual me pone enfrente a un espejito que tiene la misma proporción de luz y sombra pero en diferentes ingredientes es decir en diferentes polaridades ¿para qué? para que juntos yo pueda potenciar a esa persona para que esa persona tome conciencia de su oscuridad y se convierta en luz y viceversa os lo voy a poner más simple más sencillo vamos a imaginar que yo soy una persona hipersensible que me lo tomo todo a lo personal que todo me molesta que todo me hace daño pues la vida tiene el mágico mecanismo por el cual me pone a un novio fuerte directo bruto conciso que sin mala intención me va a tocar mi hipersensibilidad me mola que ambos al estar juntos en el contacto a él no le va a quedar más remedio que desarrollar la empatía y a mí no me va a quedar más remedio que dejar de ser tan susceptible y dejar de tomarme las cosas tan a lo personal la vida está mediante ese encuentro potenciando que ambos tendamos al equilibrio que ambos nos conozcamos y que ambos nos sanemos porque evidentemente cuando tú eres hipersensible eso no es consciente o cuando tú eres un bruto directo arrollador tampoco es consciente pero esa combinación hace que a priori se enamoren que se sientan atraídos que se junten y que crezcan ese es el objetivo de una relación de pareja hacernos crecer una relación de pareja está para sanarnos para impulsarnos para potenciarnos para sanar nuestras heridas para vernos en el otro en realidad un alma gemela no es alguien que te complementa no es alguien que te va a hacer tu vida más fácil nadie te va a dar la felicidad que no hayas creado en tu interior nadie tiene la capacidad de hacer eso pero un alma gemela es una persona que te va a sacudir que te va a retar que te va a mover para que tú tomes conciencia de toda la oscuridad pendiente de sanar dentro de ti es decir de todas las estrategias inconscientes de manipulación que activas en ese juego de ganarte el amor nosotros ya somos amor ya somos amor pero parte del juego de la vida es que lo hemos olvidado cuando éramos pequeños recibimos una educación condicionada papá y mamá nos enseñaron te quiero si te portas bien te quiero si haces los deberes te quiero si si te quedas calladito y nosotros aprendimos ah vale tengo que quedarme calladito para que me quieran ah vale tengo que hacer los deberes y sacar las mejores notas y ser el número uno en el cole para que me quieran ah vale tengo que hacer esto para que me quieran aprendimos una serie de estrategias para convertirnos para hacernos queribles sin darnos cuenta esas estrategias se han convertido en nuestra personalidad son una serie de conductas aprendidas máscaras que se han convertido en nuestra personalidad pues la vida tiene un mágico mecanismo por el cual nos pone enfrente una pareja espejo que justo nos va a confrontar con esa estrategia y nos la va a destrozar es decir si a mí me enseñaron de pequeña quedarme calladita porque papá le gustaba que yo fuera calladita y además decir siempre que sí ser complaciente y de alguna manera ponerme de alfombra para que papá me quisiera yo he aprendido conductas de sumisión y eso no es sano porque aunque esa es mi personalidad esa no es mi esencia porque en esencia yo soy amor en esencia yo soy igual yo no tengo que ser sumisa me han educado en esa sumisión me han educado en ese complacer a los hombres agradarlo subordinarme mostrarle esa admiración pero eso no es lo que yo realmente soy entonces la vida me va a poner un nombre que a priori me va a parecer atractivo porque me va a recordar a papá se me van a activar todas las estrategias que aprendí con papá y voy a complacerlo agradarle voy a subordinarme voy a ensalzarlo admirarle pero eso que a priori nos atrae y le atrae con el tiempo se va a convertir en una trampa y ese hombre va a empezar a maltratarme a gritarme a tratarme mal a darme órdenes y se va a poner en posición dominante porque el juego de espejos no es un espejo uno a uno perfecto no es un espejo muy sutil y refinado en el cual el otro te muestra la misma vibración conciencial en otra polaridad ¿qué quiere esto decir? el otro te va a mostrar la parte de ti en la que no te estás amando si a mí me enseñaron de niña a ser sumisa agradable y cariñosa para que los hombres me quieran la vida necesariamente me va a poner un hombre dominante y gritón y que me va a maltratar hasta que un día yo decida conectarme con mi esencia conectarme con mi poder y decir no hasta aquí hemos llegado y aprendo a relacionarme desde la igualdad y ahora viene el tema de la ruptura si yo de niño de niña viví un abandono es decir un padre ausente o algo que yo viví como un abandono puede ser real o imaginario para el inconsciente no hay diferencia un niño percibe que su papá se va de casa y no vuelve igual porque su papá tiene que trabajar pero un niño percibe eso como un abandono si yo de niño he vivido un abandono necesariamente la vida me va a poner un abandono es decir una ruptura de pareja en la edad adulta para mi sanación es condición sine qua non porque yo necesito esa experiencia para cruzarla y sanarme digamos que el juego de la vida es un juego que va del miedo al amor y la vida nos va poniendo todas las personas circunstancias y acontecimientos que necesitamos experimentar para ir subiendo nuestra vibración del miedo al amor no todos estamos en el mismo estado conciencial ni evolutivo pero si todos nos vemos forzados por las circunstancias que aparecen a ir poco a poco subiendo nuestra vibración en ese juego de la vida de pronto un día aparece un espejito que está en la misma vibración pero en otra polaridad este soy yo este es el espejito y es alguien que me ha venido a enseñar algo que me ha venido a sanar por ejemplo si yo he aprendido a dar dinero para demostrar poderío porque en mi casa me enseñaron que era muy importante tener dinero y tanto tienes tanto vales y tengo ese miedo tengo miedo a que no me quieran si no muestro tener un poderío económico me voy a enamorar de alguien que tiene el mismo miedo en otra polaridad y que quizás en su casa le enseñaron a ahorrar porque el miedo que tiene es la escasez y a no tener para el mañana entonces a priori nos vamos a enamorar pero con el tiempo él me va a percibir como una dispendiadora como una loca que lo gasto todo y yo a él como un tacaño cuando en realidad la vida tiende al equilibrio y la vida nos está sanando a ambos y la vida está haciendo que él aprenda a gastar sin miedo que supere ese miedo a la escasez y que yo deje de gastar para que me quieran de modo que ambos subamos nuestra vibración si estábamos en un 20% a un 30% del miedo al amor subamos nuestra vibración nos equilibremos y nos sanemos porque la vida tiende al equilibrio vale ¿qué ocurre? que este proceso de sanación a través de la relación de pareja antiguamente en la época de nuestros abuelos podía durar 30 años podía durar 40 años porque los procesos eran mucho más lentos porque los aprendizajes les llevaban mucho más tiempo pero ahora con la nueva energía la tierra está subiendo su vibración el ser humano está despertando estamos en la era de la evolución de la conciencia ahora estos procesos van veloces rápidos pum y lo que antes aprendían nuestros abuelos nuestros padres en 30 años muchos seres humanos ahora lo aprendemos en 3 años y cuando el aprendizaje está consumado y ambos se han hecho de espejito y se han reflejado justo aquello que necesitaban para su sanación ya no tiene sentido esa pareja ya no sirve a su propósito porque el aprendizaje está integrado ambos han aprendido lo que tenían que aprender y llega el momento de soltar llega el momento de continuar nuestro camino nuestra evolución y quizás conocer a un nuevo espejito para otra experiencia de sanación para reflejarnos algo y continuar evolucionando en este juego de la vida que va del miedo al amor ¿qué ocurre? que como nosotros tenemos el concepto el sistema de creencias de nuestros ancestros de que la pareja tiene que ser para toda la vida de que si de que si una relación se termina eres un fracasado y casi que eres un engendro porque no consigues perpetuar una relación de pareja nos sentimos mal nos sentimos fracasados nos sentimos defectuosos sentimos que algo falla conmigo que no lo consigo cuando en realidad es un proceso absolutamente natural y cuando comprendemos el propósito a un nivel profundo de una relación de pareja y como está todo perfectamente hilado para que tú te topes con aquel que te va a potenciar que te va a hacer confrontarte con tu oscuridad y que te va a sanar y que te va a hacer evolucionar entiendes que del mismo modo que eso esa unión sirvió a un propósito superior divino durante un periodo de tiempo llega un momento que si el aprendizaje está integrado toca soltar y ese proceso para algunos seres humanos dura toda la vida y para otros no además lo bonito es que nosotros pensamos que si suelto pierdo algo porque no confiamos en la vida no confiamos en que en realidad no podemos perder nada porque si yo tengo pendiente un aprendizaje con algún ser humano la vida me lo va a volver a poner al presente la vida me lo va a traer de hecho bueno yo me acabo de encontrar aquí que estoy en Medellín dando la conferencia con un amigo de Madrid en unas circunstancias muy sincrónicas porque había un aprendizaje pendiente sin que ninguno de los dos lo planeara o sin que ninguno de los dos quedara pero los seres humanos somos tan obstinados que tratamos de planear tratamos de tenerlo todo controlado tratamos de agarrar de establecer un compromiso férreo porque nos da miedo soltar porque tenemos un montón de apego y no confiamos en la vida y en sus procesos de modo que para poder superar una ruptura es súper sanador que quería borrarlo escribir aquí otro dibujo a ver cómo hago para poder superar una ruptura es súper súper sanador que aprendamos a confiar en la vida y en sus procesos y a soltar porque para todos nosotros existe un plan para todos nosotros existe un plan superior existe una inteligencia superior que impregna la existencia que está en ti que está en mí llámalo Dios universo como te dé la gana como se llame por a ti pero es una inteligencia que regula todos los procesos y nada pasa por casualidad de modo que si de verdad esa persona tiene que estar en tu vida va a volver pero ¿sabes qué? y esto es quizás lo más importante que tenemos que entender no depende de ti sumado porque en esa primera relación en la que yo la asumí se le decía que sí a todo y aceptaba todo lo que él quería y no expresaba mi opinión no me atreví nunca a poner límites ni a decir que no él me ha dejado él me ha abandonado pero aparece otro que se comporta exactamente igual o peor porque la vida a la vida le da igual que tú tengas o no tengas pareja la vida lo único que quiere es que tú ames a la vida no le importa si tú tienes o no tienes novio la vida lo único que quiere es que tú te sanes por eso la finalidad de una relación de pareja es la de tu sanación la de impulsarte la de conectarte con tu poder la de recordarte tu naturaleza divina la de recordarte tu fuerza tu magia tu potencia tu esencia y tú estás más preocupado en seguir un guión de lo socialmente preestablecido que en ser tú mismo a Dios le da igual que tengas pareja pero quiere que ames y para aprender a amar una parte muy importante es aprender a soltar aprender a confiar en la vida y aprender a confiar en sus procesos de modo que recopilando digamos que la primera clave para superar una relación de pareja es matar la esperanza es decir olvídalo no estés esperando que él vuelva no pienses que has perdido nada no has perdido nada no existe esa opción no existe el error en la existencia todo es perfecto no has perdido nada fluye confía si alguien tiene que venir va a venir confía que existe una inteligencia que regula todas las cosas que si alguien tiene que estar en tu presente te lo va a volver a traer aquella gente con la que tengas pendiente un aprendizaje va a volver de modo que suelta el control entrégate aprende a caminar con cada latido de la vida confiando en esa inteligencia sin tratar de controlar tú las cosas desde tu ego y fluye confía suelta todo ocurre para tu mayor bien no te culpes no te culpes todo está bien contigo suelta la culpa ese diálogo interno que tienes en el cual te machacas y te autocensuras y te dices que lo hiciste mal para nada hay personas que están destinadas a tener muchas relaciones a lo largo de su vida hay personas que requieren un periodo en soledad para su sanación yo estoy atravesando un periodo en soledad y estoy mejor que nunca entiende que todo ocurre tal y como tiene que ser y simplemente fluye y déjate llevar aprende a estar en presencia es decir conéctate con el ahora no permites que tu mente te torture estate aquí y ahora conmigo haz mindfulness haz yoga y trata de relajarte y confiar respiración meditación y sobre todo entiende que el propósito de una relación de pareja es sanarte y que la vida te va a proveer de todas aquellas relaciones que necesites para tu evolución y sanación porque aquello que tú ves como un fracaso aquello que tú entiendes que ha sido un dolor un fracaso una ruptura en realidad puede ser una enorme victoria porque quizás tu aprendizaje de sanación ya está integrado quizás ya has aprendido lo que tenías que aprender de esa relación que al final se resume en relacionarte desde la igualdad y esa relación ya no sirve a su propósito por eso toca soltar de modo que simplemente ábrete a la perfección de la existencia sin juzgar la vida como buena o mala deja de resistirte porque todo el sufrimiento es resistencia a la vida y simplemente vívela cuando estás en pareja estás aprendiendo una serie de cosas cuando estás solo estás aprendiendo otras como cuáles pues las personas que tenemos mucha tendencia a transformarnos para encajar para caer bien a adaptarnos que no nos damos cuenta pero sin querer de forma inconsciente nos reprimimos reprimimos nuestras necesidades para ser aceptados por ejemplo si yo si yo soy una persona pues que yo estoy por ejemplo triste o melancólica y yo qué hago esta melancolía la oculto y me muestro siempre con una sonrisa voy aparentando tener felicidad voy aparentando ser ideal ser perfecta estar siempre feliz porque pienso que si yo le muestro a la gente la melancolía la gente no me va a querer la gente me van a juzgar como mala como defectuosa vale en ese caso puede ser muy útil un periodo en soledad que me permita sentir mis emociones llorarlas y sanarlas porque en la soledad toda esa tristeza que tenemos acumulada de la ruptura y de un montón de traumas y de historias que tenemos pendientes en la soledad todo eso se coloca y todo eso se sana y todo eso digamos que cuando lo lloramos cuando permitimos que esas emociones afloren esas emociones que estaban en el inconsciente pasan al consciente y nos vamos sanando al final en este juego del miedo al amor volvemos al iceberg de la personalidad si esto es el 5% que es el consciente y esto es el 95% que es el inconsciente la vida siempre está tratando de bajar la rayita del iceberg es decir de hacernos más conscientes para hacernos más conscientes hay veces que necesitamos una pareja para que nos refleje lo que yo necesito integrar pero también hay veces que necesitamos estar solos para llorar para sanar para permitir que toda la tristeza aflore porque la tristeza no es buena ni mala la tristeza es una emoción que es necesaria cuando permitimos que aflore poco a poco vamos liberando nuestro inconsciente y nos vamos sanando y cada vez somos más conscientes porque la rayita del mar se va ampliando es decir todo todo en la vida supone una oportunidad de sanación y muchas veces estar solos es la oportunidad de sentir y de conectarme conmigo mismo y de convertirme en una versión más auténtica y muchas veces la pareja es la oportunidad de convertirme en una versión más auténtica porque yo de niña aprendí unos determinados comportamientos como por ejemplo aprendí a ser yo conozco un chico que aprendió a ser psicólogo de mamá mamá siempre estaba triste mamá siempre estaba llorando y entonces digamos que este chico aprendió a escuchar a mamá a estar a su lado a atenderla e inconscientemente se enamoraba siempre de mujeres tristes como su mamá y le gustaban las depresivas y no podía evitarlo tenía una atracción tremenda hacia las depresivas y siempre acababa yendo a las depresivas hasta que un día tomó conciencia de que estaba repitiendo una historia del pasado y ese día cuando se hizo consciente tomó la decisión de no a partir de ahora me voy a enamorar de una mujer feliz ya no tengo miedo a que una mujer feliz me rechace ya estoy preparado para enfrentarme a una relación real desde la autenticidad y la igualdad y a relacionarme con una mujer feliz y entonces ese día ese chico se sanó porque hizo consciente su inconsciente y dejó de comportarse dejando que el inconsciente dominara su vida si dejamos que el inconsciente domine nuestra vida lo llamaremos destino pero cuanto más nos empoderemos nos amemos y sobre todo aceptemos los procesos naturales de la vida y que en la vida a veces es necesaria una ruptura como una parte importante de nuestra evolución y que esa ruptura nos está sanando extraigamos el aprendizaje es decir en vez de lamentarnos por lo que he perdido aprendamos que puedo sacar de esto y hagamos consciente esa parte de nosotros que estábamos manifestando que era disfuncional en esa relación y que no queríamos mirarla de modo que aprendamos a soltar soltemos confiemos en la vida fluyamos confiemos en que la vida nos va a traer lo que necesitemos para nuestra evolución y sanación tratemos de estar en presencia conectados con el presente porque todo vuelve todo se repite no tenemos que tener miedo de haber perdido nada todo va a volver al presente de modo que simplemente abrámonos porque va a aparecer si hay algo pendiente va a aparecer una chica con unas circunstancias y características similares y seamos muy honestos con nosotros mismos honestidad seamos muy honestos realmente aunque nos digamos que no lo vimos venir aunque nos digamos que no había algo en esa relación que no funcionaba había algo que no iba ahora no lo queremos reconocer pero en realidad había algo que no fluía había algo que no me convencía en realidad si somos muy honestos tenemos que ver que nos estábamos conformando nos estábamos conformando porque si no Dios no quita nada de tu vida si no es para escribir algo mejor y si tomamos conciencia que en realidad nos estábamos conformando es cuando podemos hacer el ejercicio de honestidad que nos permite aceptar que eso ha sido lo mejor para ambos y que no hay culpas porque ambos al 50% somos corresponsables de lo que ha ocurrido desde ahí podemos mirar hacia adelante y desde ahí podemos aceptar ya sea el estado de soltero o el estado de volver a estar en pareja pero desde una conciencia y desde una elección sana de modo que podemos aprovechar cada experiencia para nuestra expansión y para nuestra plenitud sin estar viviendo en el miedo a que no voy a poder encontrar a alguien como él a que he perdido la oportunidad de mi vida a que era el hombre de mi vida porque otra de las creencias que hemos de abandonar el hombre o la mujer de mi vida no existe el único hombre o mujer de tu vida eres tú y solo en la medida en la que te ames solo en la medida en la que te valores solo en la medida en la que te respetes reflejarás eso en tus relaciones todas las relaciones son un reflejo de tu amor propio de modo que aquella parte de ti en la que no te amas es la que se te va a reflejar en tus relaciones y ahora me diréis oye y si me has sido infiel y si me ha puesto los cuernos y si me ha traicionado si alguien te es infiel si alguien te traiciona en realidad está haciendo es un reflejo de tu propia autotraición es una autotraición ¿por qué? porque tú estabas más pendiente del otro que de ti mismo porque tú te estabas traicionando porque no estabas mirando por ti porque estabas más preocupado por cubrir las necesidades del otro que de ti mismo y esa no es una forma real de amar porque para amar de una forma real primero tienes que aprender a amarte a ti mismo para poder amar al otro porque Jesús decía ama al prójimo como a ti mismo y nos hemos olvidado de la parte fundamental de la ecuación cómo vas a poder dar lo que no tienes cómo vas a poder amar a alguien si previamente no has aprendido a amarte a ti mismo de modo que si alguien te ha traicionado es porque no te estabas amando a ti mismo y porque uno de dos vivías bajo una imagen de aparente felicidad cuando en el fondo dentro de ti sentías que había un vacío o no te estabas amando y estabas anteponiendo compulsivamente las necesidades de los demás a las tuyas propias de modo que una ruptura de pareja es un evento neutro no es bueno ni malo pero tú decides si quieres convertir de eso en un drama y verlo como un fracaso o si quieres verlo como una oportunidad de crecimiento agarrar la experiencia dar un paso al frente prometerte a ti mismo que a partir de ahora tú vas a ser tu prioridad y que te vas a aprender a relacionar desde la igualdad soltar el pasado confiar en que la vida te va a poner todo lo que necesites aprender y de esa manera te evitas la repetición de patrones disfuncionales ¿qué te puedo decir? si acabas de tener una ruptura de pareja porque estabas manifestando un patrón disfuncional enhorabuena enhorabuena estás mucho más cerca de tu sanación estás mucho más cerca de tu amor propio estás mucho más cerca de tu ser de modo que continúa adelante no lamentes nada confía confía en el proceso confía en ti mismo ámate y no permitas que nadie te vea con lástima todo está bien contigo no eres culpable de nada todo está ocurriendo tal y como tiene que ser recuerda tu fuerza recuerda tu poder conéctate con tu esencia da un paso al frente ámate y acepta lo que es y fluye muchas gracias por el tiempo que me habéis dedicado muchas gracias por escucharme espero que esta conferencia os ayude y un abrazo enorme que es ser un embajador vía es luchar por el cambio dar sin pedir nada en retribución ama a vía lab por lo que ha hecho por él está dispuesto a seguir aprendiendo y desea ser parte de un grupo presencial y virtual para conocer gente maravillosa y emprender en una comunidad internacional no solo es inscribirse sino involucrarse con las necesidades de la comunidad emprender y brindar ayuda social a la gente de escasos recursos ¿qué beneficios tienes como embajador vía? mentorías masivas gratuitas por nuestros docentes líderes precios especiales para embajadores hasta 20% de descuento en cursos presenciales y eventos oficiales acceso a nuestro directorio oficial de embajadores donde podrás ponerte en contacto con otros embajadores de tu zona y de toda hispanoamérica ¿cómo ser embajador vía? realiza una única donación que ayudará a la fundación a costear el software y actividades que permitan a los embajadores conocerse educarse y aliarse para emprender juntos te esperamos en la comunidad de emprendedores más grande de toda hispanoamérica V-T-N-D-O 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 S-T-N-D-O V-T-N-D-O S-T-N-D-O Gracias por ver el video.